Come pinga, asingao, come mierda, me resinga la pinga, manda pinga. Che, bancate la, mamá me la, me estás cargando la pelota, la puta vieja del orto que te parió, trolazo de mierda, estás cargando la pelota, hijo de la gran puta. Siga tu puta madre, cabrón, hincha de la puta madre que te parió, ya puto culero, nada sacos, órale. Ay, sapo hijo de puta malpario, tripli hijo de puta gonorrea, es marica y carna, vuelte que te cargando. Testa digazo, difacho culo grosso como es esta casa, si contiene tiene una parola, capiche, capiche. Hostia, tío, que me cago en todos tus muertos, vale, me estás filipando con ese golpe, tío, me cago en todos tus muertos, hostia. Marico, concha, le vale, ¿qué pasa contigo?